Con comprar tiempo aire o recargar saldo desde la aplicación de Banorte Móvil, soy aquí en Otero Netas. Y lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra aplicación de Banorte Móvil. Necesitamos seleccionar en mis cuentas. Seleccionamos hasta aquí abajo la opción de menú y seleccionamos la opción de comprar tiempo aire. Después de eso nos pedirá que elijamos la compañía, ingresamos el número telefónico y acá abajo dice cuenta de origen, que es la cuenta en donde nosotros vamos a tomar ese dinero para hacer esta recarga. Entonces, y aquí abajo también dice elige el monto. Le damos un poquito hacia abajo y dice confirmar. Le damos confirmar. Tenemos que poner nuestra contraseña y podemos ver que en cuestión de segundos dice tu recarga del tiempo aire ha sido exitosa, recarga rápida.